Me interesa, nene, me interesa Ponerle a mi cacheto aderezo Si combino y pierdo la cabeza Si me encuentran soy pájaro preso Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Arrollando venia del oriente Y me llegó la musa fabulgoso Repicando un ritmo de otro tiempo Se me antojaba con cuiro guaroso Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Y tocando se abrió el occidente Con guaraponte escrito y una letra Pero tus ojos de uva caleta Me aderezan como un arrebato La cosa va al garete Tú eres como una gata Abriendo el gabinete Te de la musa hoy Te di mi serenata en el arete Y te llevo en la solapa Como pompadiguereta Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Soñaba contigo en un sainete Desde arriba tiraban pilón Pero por abajo gritaba la gente Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Tanto te busqué y tanto me gustaba Me pusiste tú la condición Dame pilón, pilón, hasta mañana Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da Soy un chico delicado Que nació para el amor Pare cochero, cochero, pare, pare Viene sonando, sonando un pilón Me interesa tu aderezo Y por eso te traigo pilón Para que aprendas la vuelta que da La cosa va al garete Tú eres como una gata Abriendo el gabinete De la musa hoy te di mi serenata En el arete Y te llevo en la solapa Como pompadiguereta Para que aprendas la vuelta que da 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 Ya lo aprendí, ya lo aprendí Para que aprendas la vuelta que da Para que aprenda la vuelta que da Para que aprenda la vuelta que da Para que aprenda la vuelta que da Abriendo el gabinete Para que aprenda la vuelta que da Me interesa Gracias.